días. ¿Y por qué se queda entrelazado un poco? Pues porque al final estuvimos hablando sobre simbolismo, sobre el simbolismo ruso. Y también quería comentarles que el tema que vamos a ver el día de hoy se llama Valmont, un poeta trotamundos. Y aquí tenemos una imagen de Valmont. Aquí tenemos una presentación que hice, que es la de la cual estaré guiándome para hacer este recorrido que vamos a tener el día de hoy. Y la verdad es que me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto por poder mencionar el nombre Valmont. Valmont, qué nombre tan interesante, ¿no? Pues es un nombre, es un nombre interesante el cual pertenece a un poeta interesante, pertenece a un escritor interesante, pertenece a un traductor muy interesante y pertenece a un gran intelectual que hubo en Rusia a finales del siglo XIX. Y no solo esto, Valmont es, como lo habíamos mencionado, es uno de los fundadores del simbolismo ruso. Valmont es de los pioneros en el simbolismo ruso. Y como estuvimos mencionando, algunos elementos del simbolismo ruso son elementos naturales. Puede ser esto como el sol, el libro cumbre de Valmont, el libro más conocido, se llama Seamos como el sol, y este es un libro que, bueno, no es que yo diga que es importante, sino que es algo que he visto en la universidad. He visto que este libro es muy, muy importante sobre Valmont. Y algo que me gustaría mencionar mucho acerca de Valmont es que en general es un poeta que no es muy conocido, es un poeta que no es muy conocido, pero que es muy bueno, es un poeta muy, muy bueno. Digamos que tiene un gran nivel, está a nivel, por ejemplo, de Gorky. De hecho, Gorky, Máximo Gorky y él fueron contemporáneos, pero realmente cuando Valmont está haciendo toda, está iniciando el simbolismo, de hecho, me parece que Valmont, de hecho, tiene más peso, tiene más importancia que Gorky en este momento. De hecho, durante 10 años se consideró que Valmont fue el poeta más importante en toda Rusia. Entonces, imagínense, entonces, sí, que era un poeta muy, muy bueno. A mí a veces me preguntan, este, oye, pues, ¿estás estudiando en Rusia? Les digo, sí, y les digo, estudio literatura. Y me dicen, oye, este, ah, pues, ¿a quién estás estudiando? Me preguntan, tal vez a Pushkin, tal vez a, a Dostoyevsky, y les digo, no, estoy estudiando a Valmont, Constantín Dmitrievich Valmont, y se queda así, Valmont, así, y esto es porque no es muy conocido. No es muy conocido, pero como les había comentado, esto no significa que no tenga un gran peso literario, que no tenga un valor literario. Al contrario, podemos sentirnos afortunados de estar ahora hablando sobre Valmont, porque realmente es un, un poeta muy, muy bueno. Y, y este, y otro lado que tiene Valmont es que él fue traductor, este, de varios idiomas. Él estuvo haciendo traducciones de muchísimos idiomas y todo esto lo estaba haciendo en Rusia. Entonces, esto fue muy, muy importante. Algo que también puede ayudar, digamos, a hablar sobre el prestigio de Valmont, es que Valmont fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Como se lo recordarán, también fue nominado Mayakovsky. Y justo el primer poeta ruso que, que recibe el, el Premio Nobel de Literatura, en, digamos que en, en ese, en esa selección estaba Valmont. Entonces, esto también nos habla mucho de, de, del prestigio. Este, otro punto que es muy importante acerca de, de, de Valmont es que él viaja a, a México, bueno, y en este caso, específicamente yo, como mexicano, me siento orgulloso porque él viaja a México y cuando regresa a Rusia, él, digamos, que pone en, pone en boja la cultura mexicana entre toda, entre todos los intelectuales que había en ese momento, digamos, que Valmont como que le da un impulso a, a México. Entonces, ese, esto es un, algo bien en plus para, para nosotros, bueno, para México en general. Este, y, y hablando en este sentido, es que Valmont, él se preocupaba mucho, él, no, no se preocupaba, sino que tenía un gran interés por todas las culturas ancestrales. Valmont realmente tenía un, sentía que había algo muy especial, eh, algo de muchísimo valor, eh, en todas las culturas ancestrales. Entonces, este, eh, de allí también había como mucho, mucho interés por parte de Valmont. Valmont, de hecho, él considera que, que México, bueno, que en México están los descendientes directos de la Atlántida. Entonces, digamos que para Valmont es, este, cuando él va a México, es algo como muy, muy interesante para él, porque para él es, él está viendo, está, para él está, significa tener un contacto muy, muy, muy particular, ¿no? Recordemos que esto fue hace más de cien años y que no era posible, no había aviones comerciales como, y ahora, eh, eran viajes realmente remotos, este, y, este, bueno, en ese sentido, este, no solamente, eh, visitó México, viajó a muchísimos países, viajó a España, en España estuvo, eh, varias veces, este, viajó, eh, vamos a hablar un poco más de eso, un poco más adelante, de los viajes que hizo, este, este, y, pues, eh, como les había comentado, sus, eh, uno de sus libros más importantes es Seamos como de Sol, eh, Wiccax Once, pero también escribió, este, escribió varios libros, escribió poemas, escribió cuentos de hadas, escribió, eh, eh, escribió prosa también, este, hizo, eh, varios libros de poesía, su primer libro de poesía se edita cuando él tiene veintitrés años, y, este, y su último libro se edita cuando él tiene cerca de sesenta y siete años, pero es muy, eh, es un poeta que todo, toda su vida se dedicó a la literatura. Les voy a enseñar un poco cómo, eh, les voy a enseñar, les voy a mostrar ahora a, a, a Balmont, a Constantín, Balmont. Bueno, aquí está, este es nuestro poeta de, de, el día de hoy. Aquí está Balmont, eh, aquí está Balmont cuando viene a, a México, que está, parece que va a ser devorado por un cactus, por un maguey, por un, bueno, aquí está, eh, esta, esta imagen parece que es, este, que es, es significante, no, la verdad es que esta imagen pertenece a la primera edición de su, de, el libro, eh, 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 se llama Flores de Serpiente, que escribe sobre México, y, bueno, aquí está su firma, me parece que es la firma que él mismo hace, en este año. Bueno, aquí hay otras versiones sobre los libros de, de, de Balmont. Y, ah, y bueno, y quería comentar aquí, este, en esta imagen podemos ver, eh, ah, aquí está Mayakovsky, Mayakovsky, y, y está Frida Kahlo. Algo que quería mencionar acerca de Mayakovsky es que, este, bueno, Balmont es el primer poeta ruso que viaja a México, y, como les había comentado, él pone en boga la cultura mexicana en, en la, sí, con los intelectuales rusos, en los círculos intelectuales rusos, y yo considero que, tal vez, por eso, Mayakovsky, eh, tal vez, por eso, tal vez, Mayakovsky también quiso visitar México, porque Mayakovsky y Balmont no eran de la misma generación, pero sí se conocían, de hecho, tuvieron momentos de, de contacto muy, muy interesantes, de los cuales, si da tiempo, vamos a hablar un poco más, adelante. Pero, este, bueno, ahora vamos a hablar un poco del contexto, del contexto de, de Balmonte. Vamos a hablar un poco de, de, por ejemplo, su nombre, eh, yo, si se han dado cuenta ahora, a veces digo Balmonte, o a veces digo Balmonte, esto es porque, eh, según estuve investigando, el padre de, su padre de, de, de Balmonte decía que tenía que acentuarse en la primera letra, es decir, él pronunciaba Balmonte, pero después, este, su primera esposa de Balmonte, ella dijo, no, 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 eh, se debe decir Balmonte, entonces, digamos que hay un debate, no hay una manera muy, eh, precisa de decir Balmonte, Balmonte, bueno, está, esta cuestión, algo que, que se debe tener en cuenta es que Balmonte, eh, pertenecía a una familia también noble, pertenecía a una familia, eh, aristócrata, era una familia que tenía, eh, mucho dinero, por ejemplo, su mamá era de los nobles de Yaroslav, eh, y su papá era, eh, trabaja en el juzgado, era un, este, eh, magistrado, pero además de esto, tenía, 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 este, pantanos, tenía, eh, casas en varias ciudades, tenía, en general, pues era una gente que, era gente que tenía, eh, un gran poder adquisitivo, eh, y qué más, eh, podemos mencionar acerca de estos antecedentes de Balmonte, eh, es que, este, eh, 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 ah, sí, bueno, Balmonte nace el 3 de junio de mil ochocientos sesenta y siete, nace en una ciudad que ahora es considerada, eh, la ciudad de las novias en Rusia, que, eh, recuerdo que le dicen la ciudad de las novias, pero el nombre justo ahora se llama, eh, se llama la ciudad de las novias, es, eh, lo tengo en la punta de la, olvide el nombre, es, eh, Ivanova, Ivanova, sí, 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 ok, ok, este, bueno, nace en, 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 en la ciudad de Gums, 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 Gumschi, eh, que es distrito de Gumschi, y, bueno, esa es una provincia, bueno, era una provincia de Vladim, eh, Balmonte es el tercero de siete hermanos, en total tenía otros siete hermanos, este, y, bueno, ya, eh, les había comentado que, pues, eh, acerca de su apellido, eh, les había comentado, eh, bueno, ya, ya, después de haber hecho este contexto acerca un poco de, 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 de la vida de Balmonte, vamos, eh, hablar exactamente de, de, de Balmonte, eh, él, este, en mil ochocientos ochenta y seis, entra a la Universidad de Derecho en Moscú, y, este, después, eh, es, eh, cambia de, de universidad, eh, cambia, pero después, en mil ochocientos ochenta y nueve, este, este, llega, el, 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 el amor a, 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 a la vida de Balmonte, y él conoce a una mujer que se llama Larisa, se llama Larisa Mikhailovna Garelina, y, pues, bueno, ellos se casan, se casan, y, este, esta, eh, ellos se casan, pero se casan sin la aprobación de los papás de Balmonte, entonces, este, los papás de Balmonte no están de acuerdo, pero Balmonte se casan, este, eh, y, bueno, a la larga, esto, eh, eh, es, para Balmonte, para Balmonte es perjudicial, porque, este, pues, está Larisa, su primera esposa, eh, además de que le cambia el, el nombre que dice, se debe pronunciar Balmonte, además de esto, eh, bueno, pues, Larisa, a ella no le interesa que, 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 eh, Constantín, eh, Dimitri H. Balmonte sea poeta, a ella le dice, no, pues, a mí la verdad es que no me interesa, y me da igual, este, entonces, a ella, digamos que nunca le, le, lo apoya en, este, en su deseo por ser escritor, entonces, esto crea ciertas ficciones, porque Balmonte realmente, él quiere, eh, dedicarse a la literatura, entonces, viaja, y, viaja a Moscú, y ella se queda, y ella quiere estar con sus papás, y, bueno, hacen, este, roces de ese tipo, pero estos, roces de ese tipo, también, eh, se ven afectados de una manera muy, muy, eh, fuerte, y, eh, en mil ochocientos ochenta y nueve, Larisa da a luz a una hija, eh, de, de, Balmonte, y, pues, bueno, esta hija de Balmonte es la alegría de, de Constantín, claro que es, este, la alegría de Constantín, y este año, eh, que es mil ochocientos ochenta y nueve, se vuelve particular, porque nace su hija, y, pues, Balmonte, me imagino que podía estar de una, estaba, como, wow, feliz, estaba feliz, no, pues, nació mi hija, y ese mismo año, es el primer año que publica su primer libro, su primer libro, que se llama Colección de Poemas, se llama Colección de Poemas, y, este, y se publica en mil ochocientos ochenta y nueve, y, este, nace su hija, se publica su libro, pero su libro no empieza a tener, eh, éxito, no tiene éxito, y, solo gasta dinero, a ojos de su esposa, Balmonte, nada más está, eh, quedándose sin, está gastando, está tirando el dinero a la basura, entonces, ella se enoja, y, tiene, tiene problemas, y, en ese momento, hay un dato muy trágico en la vida de Balmonte, que, es que muere su hija, su hija muere a las cuatro semanas de nacida, y, esto fue, pues, obviamente, me imagino que fue una, eh, noticia muy, pero muy, muy triste, y, después de esto, Balmonte, Constantín, eh, atenta contra su vida, y, se, intenta suicidar, salta por, eh, la ventana de, de un hotel en el que se encuentra, y, este, y trata de suicidar, pero no lo logra, digamos que, en ese momento, pues, él se, me imagino que debe de haberse sentido muy mal, este, solamente las personas que tenemos hijos sabemos cuánto puede doler una, una, tan solo imaginar algo así, pero el caso es que Balmonte se siente muy mal, eh, con todo esto, y, después de eso, este, pues, él está internado, está internado durante seis meses en un hospital, y, en este momento, cuando todo empieza a parecer mal para él, en este momento, es que su vida empieza a tener, este, un, una mejora, empieza a tener una mejora, porque, después de seis meses que él estaba al borde de la muerte, pues, se recupera, se recupera, y, y, en ese sentido, este, es muy curioso, porque su esposa Larisa ve que no se muere Balmonte, y, y va a ver a su esposo, a Constantin, eh, lo va a ver al hospital, y le empieza a reclamar, y dice, oye, ¿cómo hiciste esto? Que no sé qué, y, y, bueno, total que, eh, después de seis meses, eh, Balmonte sale con más energía, sale, es como si la vida le hubiera puesto una prueba muy fuerte, de la cual, pues, al final, él sale, eh, la libra, él sale bien, y, y después de eso, sigue buscando su sueño de, de ser poeta. Para esto, eh, continúa, eh, con, viviendo en Moscú, después, este, se viaja, viaja a San Petersburgo, en San Petersburgo conoce, este, a muchos intelectuales con los cuales pues, empieza a relacionarse, y empieza a, finalmente, a entrar al mundo, eh, literario, y, en este sentido, es en mil ochocientos noventa, este, cuando pasa todo esto, y, este, y, bueno, en, en mil ochocientos noventa y, en mil ochocientos noventa y uno, es, este, ah, no, perdón, en mil ochocientos noventa y dos, finalmente, es cuando Balmonte empieza a viajar por el mundo. Ustedes pueden decir, pueden estar pensando, oye, es que, esta es, la, el tema de hoy es Balmonte, eh, un poeta trotamundos, y estás, quería, quería explicar que, pues, bueno, hoy vamos a tomar por otro mundo, este, un concepto que puede ser, este, la, la vida de, de Balmonte, eh, claro que les había comentado que Balmonte viaja mucho, pero es hasta mil ochocientos noventa y dos que hace su primer viaje. Él, cuando hace su primer viaje, tiene alrededor de veinticuatro años, y, no sé, con eso quiero decir que, tal vez, eh, cuando hace su primer viaje, él lo hace a los países escandinavos, y, pues, empieza su viaje, se va para, va a Finlandia, a Helsinki, después de ahí, este, se va, este, a, este, a, viaja para Estocolmo, eh, después se va, este, para, bueno, viaja a Suecia, Noruega, Dinamarca, después cruza el Mar Báltico, y se va, este, para Riga, y está en Estonia, y yo creo que regresa por Iván Goros, eh, para Rusia, y, bueno, en mil ochocientos noventa y tres, repite el mismo viaje, pero esta vez agrega Berlín, agrega, eh, Berlín, sí, este, en mil ochocientos noventa y tres, es también cuando Balmonte es elegido miembro de la Sociedad de Literatura Rusa, en ese momento es cuando Balmonte ya empieza a tener esto, uno, un renombre en, este, en, en, en Rusia, en el mundillo literario de Rusia, este, sin embargo, en el, digamos que está, eh, la esfera de su vida profesional, la esfera de su vida, eh, donde viaja, y yo no sé, pero también está su vida personal, y en su vida personal es donde todavía no le va muy bien, porque sigue teniendo problemas con su esposa Larisa, eh, tiene problemas con su esposa Larisa, pero lo que pasa es que Balmonte es algo así, es un, un pícaro, es una persona que es muy, eh, es un hombre que se enamora muchísimo, no, eh, el mismo, no, él dice sobre sí mismo, estoy enamorado del amor. Entonces, esto habla un poco de la personalidad de Balmont y bueno, Larisa tiene problemas con Larisa, pero en este momento él conoce al príncipe Uruzov y el príncipe Uruzov le introduce con Yekaterina Alexievna. Yekaterina Alexievna se convertirá en este momento ellos se conocen y se enamoran en ese momento y de este amor ellos estarán juntos muchísimos años y pues bueno, en general con Larisa estuvo casado cerca de cinco años y Larisa ella también, ella quería ser actriz y en general pues nunca se entendieron y de hecho Larisa ella este se casa cuando ella deja a Balmont conoce a un aristócrata que se llama Nicolai Aleksandrovich y Jangel Hart y él este conoce bueno Balmont lo conoce y lo invita a su casa creo que se conoce en una función de teatro o algo así no recuerdo bien pero los conoce a él y a su mamá y dice oigan me caen muy bien y los invita a su casa y en su casa la mamá de este Nicolai Angel Hart le dice a su hijo oye la esposa de Balmont es muy muy buena y le dice pero que esposa que esposa tiene y después de eso pues ellos se enamoran y pues al final Larisa deja a Balmont por Nicolai este pero bueno paralelamente a esto pues Balmont conoce a Katia de hecho a Yekaterina con Yekaterina se va a Suiza en 1895 viaja con ella en 1896 Balmont también viaja a Francia y esto es porque en 1896 se casa con Yekaterina y ellos se van de Luna de Miel a Francia hacen este viaje de Luna de Miel en 1897 la Universidad de Inglaterra la Universidad de Oxford lo invita a invita a Balmont este a que haga una una conferencia una este a que hable sobre 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 la literatura que hable sobre literatura y este y bueno en este momento Balmont también viaja a Italia viaja a España viaja hace varios viajes y este bueno en este momento hay algo que me parece mucho muy muy importante es que Balmont él en este momento conoce él empieza a relacionarse con muchos grandes autores por ejemplo él conoce a Chekhov cuando en 1899 está si está por celebrar el centenario del nacimiento de Pushkin están digamos que los mejores autores de Rusia en ese momento todos se juntan y empiezan a hacer los preparativos para celebrar el natalicio de Pushkin está Chekhov están todos los grandes todos los grandes autores están reunidos en ese momento y recuerdo que hay un está leyendo que había una frase que dice algo así como que Chekhov invita a Balmont a su casa y dice oye pues es que vamos a reunirnos para hacer hacer los preparativos para conmemorar a Pushkin y en un lugar y está así como que y está Tolstoy y está Gorky y está grandes grandes autores y bueno eso se me hace muy interesante este y bueno en 1900 digamos que este este es la este es el momento en el cual este Balmont es digamos considerado uno de los grandes poetas rusos este y y bueno es este momento en el que eso sucede en este en estos en estos años es cuando Balmont viaja a este viaja a otros varios países en en 1900 muere el príncipe Uruzhov que fue si recordamos fue el que introdujo a a Yekaterina que presentó a Balmont con Yekaterina quien se convertía en su segunda esposa y en 1900 muere el príncipe Uruzhov pero nace una la nace una hija de Balmont y bueno en 1902 él sale de Rusia y se va a vivir a París y después se va para Oxford y viaja por Italia también viaja por Francia y es en este momento en este momento es que él va a conocer a otra mujer que es muy importante para su vida que se llama Yelena Svjetovska Yelena Svjetovska y este ella es será una de las mujeres que siempre estará con Balmont y bueno en 1903 este es en este momento que bueno les comenté que conoce a esta Yelena fuera de Rusia pero en 1903 es cuando él después de haber estado exiliado dos años regresa a Rusia y en este momento es digamos que la época así cumbre de Balmont que regresa y está es digamos que su mejor momento y es me parece que los momentos más ágidos del simbolismo este algo que tal vez olvidé mencionar es que bueno en esta en esta plática acerca de Balmont pues como han estado escuchando pues estoy hablando como de varios momentos de su vida y he estado hablando de los viajes que hace más que de la obra literaria de Balmont esto lo estoy haciendo de una manera especial lo estoy haciendo porque quisiera hablar un poco de la vida de Balmont más que de su obra porque quisiera que ustedes mismos pudieran lean algo de Balmont y si en otro momento se considera yo puedo volver a hablar sobre Balmont y exactamente sobre su obra eso sería para mí y bueno en 1905 es particular para mí como mexicano porque este año es cuando se él viaja para 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 va para México está en España y de España toma un barco a Cuba y en Cuba por cierto que casi casi pierde la vida porque había una tormenta y el barco tuvo que ir a Cuba porque casi se hunde el barco y estuve en Cuba estuve en Varadero dos días y después de eso llegó a Veracruz y llega a Veracruz en México y bueno ahí está en México está durante seis meses en México él llega a Veracruz ahí está empieza a ver cómo es México después de estar en Veracruz se va para la ciudad de México y digamos que algo que es muy muy este algo que debo mencionar es que Balmont no era como una especie de turista realmente Balmont antes de viajar a un país se documentaba totalmente todo lo que podía leía sobre la historia del país trataba de bueno Balmont hablaba muchísimos idiomas hablaba creo que siete u ocho idiomas entonces siempre que iba a un país pues él trataba de saber el idioma y este investigaba mucho sobre la historia no digamos que iba a turistear o de fiesta y por ejemplo en el caso de cuando él va para México pues él va y recuerdo que lo que estuve viendo es que se la vivía en la biblioteca en las bibliotecas de México y en las bibliotecas de México pues él conocía por ejemplo a doctores conocía este no sé lo que quería mencionar es que pues Balmont realmente era un intelectual y este algo que es curioso algo que me parece muy curioso es que bueno recordamos que en este momento Balmont está casado con Yekaterina pero a México él se va con Yelena y digamos que se va con Yelena y hay un momento muy interesante que es cuando despiden a Balmont que él se va en el barco y está están varios intelectuales rusos uno de ellos es Bruzov es otro de los simbolistas rusos más importantes otro de los fundadores y Bruzov está despidiéndolo y hay una frase que es muy interesante porque Bruzov cuando Balmont se va en el barco dice en este segundo acaba de terminar los 10 años de los que Balmont reinó como nadie en la literatura rusa dice estos últimos este último segundo acaba el reinado de Balmont y empieza empieza a hacer un mensaje un discurso como muy efusivo muy así no y es que nuestro poeta tal vez nunca lo vamos a volver a ver porque se va muy lejos y quién sabe qué va a pasar con él y empieza así muy tal vez hasta melancólico y este y es curioso porque después de 6 meses Balmont regresa para regresa a Rusia y este y Bruzov lo ve y Bruzov le dice empiezan a hablar y de pronto empiezan a pelear y le dice oh es que tú no cambiaste nada no has cambiado nada y se me me parece algo gracioso pero algo que debo de mencionar es que por ejemplo Bruzov y Balmont eran los dos eran simbolistas pero la relación entre ellos no era una relación totalmente como amistosa o fraternal era más una relación crítica y esta relación crítica que tenían uno entre otro me parece que fue muy bueno porque hizo que cada uno se esforzara más en su proyecto literal en su proyecto de trabajo estético y este pues bueno este es lo que pasaba en el viaje previo de Balmont a México este qué más decía que se fue con con Yelena se fue para México y dejó a Yekaterina en Rusia este en el momento después de que después de que regresa a México a Rusia no después de que deja México Balmont viaja en el norte del continente estaba un poquito y después este se regresa para Europa y en Europa él este se va después de haber estado sin su mujer y el catenero pues les dice bueno vámonos a Finlandia y se va con toda su familia sus hijos se los lleva a Finlandia y ahí están descansando después se van para para Talín y y ahí están descansando en Estonia este en este momento es en estos años en los cuales también Balmont está muy cerca de Gorky con Máximo Gorky él en este momento él también está muy cerca son muy buenos amigos estas estas relaciones que tiene siempre Balmont con grandes poetas siempre es una una relación un poco espinosa por ejemplo en el caso de Gorky pues en este momento son amigos pero después Gorky y él empiezan a tener este desavenencias empiezan a tener una relación un poco nada amistosa de hecho hay un momento en el que Gorky este bueno no recuerdo exactamente si Gorky pero o un o si tal vez fue Brusov o si no fue Brusov fue otro pero el caso es que empiezan a decir sobre Balmont que que no era este que no era un buen traductor que no era un buen poeta bueno cosas cosas así este pero bueno en en este en por ejemplo algo que ah ya me acordé es que quería mencionar que por ejemplo en el caso de Mayakovsky Mayakovsky como les había mencionado yo creo que también si Mayakovsky fue a México en parte fue porque por la influencia de Balmont pero digamos también con Mayakovsky nunca había tenido como una relación muy fraternal o cercana digamos a pesar de que Balmont era más grande Mayakovsky que pertenecía a otro a otro movimiento cultural que que era futurista y que estaba en las vanguardias estaba en otra en otro movimiento literario cuando Mayakovsky se empieza a aparecer en en las fiestas no en las fiestas en las reuniones de los intelectuales simbolistas empieza a atacar al simbolismo empieza a decir no es que el simbolismo no eso no sirve empieza a hacer este porque 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 hace esto no tanto por por molestar simplemente porque el proyecto estético de Mayakovsky el trabajo de Mayakovsky pues era era diametralmente diferente era era diferente digamos este y pues bueno en 1906 es cuando Balmont se va exiliado a París se viaja exiliado a París y en este en este exilio en este viaje al exilio conoce a Tatiana Alexierna es que puse las letras en en con latín perdón disculpe este pero el caso es que conoce a otra poeta con la cual tiene un roman este y no solamente tiene un roman este pero en este momento recordemos que la esposa de Balmont se llamaba Yecaterina pero él tenía un amorillo con Yelena y con Yelena se había ido a México pues bueno el caso es que en este momento cuando él se va exiliado a que sale de Rusia y está exiliado en París en este momento Yelena queda embarazada queda embarazada y tiene una hija que se llama Mirra este y en este momento como podemos imaginar pues la vida de Balmont se torna un poco difícil pero en este momento este es muy más complicado porque después de un año en 1907 fallece el papá de Balmont y este y todo esto todos estos problemas son se agravan a nuestro poeta y en este momento él vuelve a tratar de suicidarse y como lo hace otra vez trata de salta de la de un segundo piso de un hotel en el que se encuentra y bueno a pesar de esto Balmont pues este sobrevive vive y y y ya este después de esto ah porque para esto él tiene cuando Yelena queda embarazada de Mirra este y Caterina se entera y Caterina se entera que pues él embarazó a otra mujer y entonces este Balmont ella ella se quiere ir entonces Balmont le dice oye no te vayas yo te amo a ti y entonces Yelena le dice le dice algo así es que como me puedes decir eso pero Balmont le dice no es que en verdad que te amo y años después Yelena escribió un diario y no un diario como unas cartas para un periódico y en ese momento ella dice pues es que agradezco que Balmont bueno que Constantín que Costi haya sido como tan este tan claro conmigo y que al final haya sido honesto y pero bueno son cuestiones de la vida de Balmont yo saben que algo que quiero aclarar es que estoy hablando tal vez de este tipo de cuestiones tal vez este pues porque son cosas naturales que son digamos las personas todos somos personas todos somos personas todos somos seres humanos y algo que hablo es porque bueno a mí me parece un poco cómico bueno no sé si cómico pero quiero que ustedes vean que pues eran personas al fin y del cabo con problemas por ejemplo hace dos días recuerdo que alguien hizo la pregunta alguien está diciendo que pues el mérito de elías tolstoy era hablar sobre los problemas de la gente rica y pues en ese sentido pues no sé creo que Balmont pues al final pues era una persona más que tenía miles de problemas igual que todos llegamos a tener solamente que él ustedes pueden hacer como una comparación con sus propios problemas y pueden decir bueno pues Balmont tal vez Balmont tenía más problemas que yo bueno después de este tiempo en 1909 él viaja a Egipto él no solamente viaja a Egipto viaja también a África viaja a Australia y en cada uno de estos viajes les recuerdo que él escribe mucho él se documenta él escribe también muchos mucha poesía sobre cada uno de sus viajes y todo lo que él escribe se convierte en ciclos Balmont lo que escribe en sus libros se divide en ciclos por ejemplo yo como mexicano estoy hablando en voz de las cosas que escribió sobre mi país pero así como escribió sobre México si alguien fuera de España diría no y es que Balmont escribió todo esto sobre España porque también por ejemplo Balmont escribió sobre España escribió también sobre Perú no solamente sobre Perú escribió por ejemplo sobre los bereberes escribió una infinidad de cosas pero algo que puede ser interesante mencionar sobre Balmont es que en ese sentido esta pasión que él sentía sobre las culturas ancestrales era totalmente correspondido era totalmente correspondido con el proyecto de trabajo estético al cual estaba entregado totalmente y cuál era este proyecto estético pues el simbolismo y cómo era este proyecto estético del simbolismo pues era a través de elementos naturales y algo que a mí me parece muy muy interesante es cómo todo esto a la vez Balmont lo iba digamos que insertando en la a través de elementos también rusos porque por ejemplo Balmont se podía podía hablar por ejemplo de del Popol Bull que es un libro muy 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 rico acerca de las tradiciones más que rico me parece que es el único que quedó bueno el caso es que el Popol Bull pues es un libro muy muy interesante pero pues Balmont hacía por ejemplo paralelismos entre por ejemplo Yarol y hablaba de Yarol y por ejemplo hablaba de Quetzalcóatl o así como hablaba de Yarol hablaba por ejemplo de Odín y digamos todo esto también se entregaba igual vuelvo a decir como este proyecto estético ya ya estoy a punto de acabar denme cinco minutos y vamos a acabar así que voy a empezar un poco más rápido en 1914 Balmont viaja también para Georgia viaja para Tíbilis y él también este hay un momento en el cual regresa cuando cumple 25 años de carrera como escritor lo invitan a Rusia y en este momento él está muy feliz está tiene mucho dinero y sigue escribiendo y total que en este momento le va muy bien pero qué pasa que en ese momento él conoce a una reina a una princesa conoce a una princesa este que era de Estonia y y pues con esta princesa pues se enamoran y tienen dos hijos al final y este y bueno en esta otra parte cuando él tiene este cuando conoce a esta princesa pues otra vez la vida de Balmont que digamos ya había empezado a estar bien este empieza otra vez a decaer empieza a tener dificultades emocionales y de me imagino de muchos otros tipos y en este momento él este es que deja de escribir un poco pero en 1922 1922 hacen una velada literaria y esto lo ayuda porque empieza a fomentar otra vez su a despertar su gen literario y este algo que también debo mencionar es que Balmont pues bueno él tenía con sus hijos el primer hijo que había tenido ah porque le recuerdo que les dije que su primera hija falleció pues fue muy lamentable y después su y su esposa que se llamaba Larissa tuvieron otro hijo que se llamaba Costia pues bueno después él falleció falleció en 1927 y no solo los hijos de Balmont fallecían sino que hasta nietos de Balmont fallecían y Balmont vivió mucho más que él finalmente en la década de 1930 me parece que es la década en la que Balmont sufre muchísimo más porque es en esta década en la cual él se va exiliado a Europa se va exiliado a vivir a Francia y en este momento él digamos ya no es un ya es ya tiene casi más de casi 70 años ya la Francia que él había conocido ya es otra él ya se siente un extraño en el mundo y en este momento es cuando este pues ya su salud empieza a decaer y finalmente este en en 1940 fíjense todavía en 1940 tiene una nieta y este y y tuvo una nieta sí ah no y en 1941 muere muere su su nieta y este pues bueno en 1942 es finalmente el año en el que en el que Balmont muere y pues este me parece que realmente Balmont tuvo una vida muy muy con muchos contrastes pero este su literatura es totalmente impresionante es totalmente es muy buena en español hay grandes traductores que han hecho que han empezado a traducir su obra una de ellas es una traductora cubana que ella acaba de traducir hace como un año este varios varios poemas de 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 Constantín y pues bueno esta presentación es una especie de homenaje para este gran autor que yo se los presento de una manera muy viva de una persona de una manera que traten de de conocerlo como como una persona que que está viva y que está vigente más que viva como una persona que está vigente porque en este sentido creo que es muy importante que Balmond siga vigente porque fue un gran poeta y pues eso es todo muchísimas gracias y espero les haya gustado muchas gracias muchas gracias por esta ponencia pregunta a alguien alguien quiere agregar algo preguntar algo alguna duda si quieren pueden escribir en el chat o prender su micrófono están activados no 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 hay preguntas no hay comentarios ver un segundito bien muy interesante gracias entonces bueno yo quiero también decir unas palabras sobre este poeta la verdad es es cierto bueno la vida de cualquier persona cualquier artista es complicado sí y bueno eran tiempos también complicados en los que vivió en particular este poeta entonces sí hubo mucha inspiración pero también muchas complicaciones sin embargo yo lo que quisiera es aportar aquí leyendo una poesía una poesía de Balmont simplemente para mostrar qué bonito escribe yo leí una la que a mí me gusta claro el filólogo Isael me puede decir que a lo mejor eso no es más significativa a lo mejor tiene algunos otros pero yo voy a leer la que me gusta a mí se llama ya lo lo te ya lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que aquí estoy viendo que hay algunas personas que no han estado en las conferencias anteriores, entonces ahorita en el chat compartí un link para WhatsApp, para el grupo de WhatsApp que tenemos para todo este festival de idioma, cultura y ciencia rusa. Si ustedes gustan, pueden unirse al grupo a través de este enlace. Si ya están ahí, seguiremos en contacto. Y nos vemos mañana. Mañana a las siete y media de la mañana tenemos una conferencia, una nueva conferencia para los estudiantes de idioma ruso. Se llama Znakumstrasi y vamos a continuar el tema de conocimientos sobre Rusia. Ustedes pueden también checar en nuestro programa las otras conferencias. Y después de la conferencia en el idioma ruso, a partir de 9.15, hora Ciudad de México, continuamos con las conferencias en el idioma inglés e español sobre los temas científicos. Hay muchas ponencias que realizan los estudiantes de ustedes que realizan los estudios. Hay muchos estudiantes que están estudiando en Rusia, los profesores de las principales universidades de Rusia. Entonces, por favor, revisen nuestro programa de festival y probablemente les va a interesar también algo en lo que ustedes quisieran conectarse, asistir. Y terminamos nuestras actividades. Son dos días más que nos quedan de conferencias, jueves y viernes. Y el sábado, después de la certificación para los estudiantes que ya lograron un buen nivel de idioma ruso, nosotros tendremos una clase abierta relacionada con nuestro tema de Año Nuevo y luego un concurso de lectura de poesía y un concierto dedicado al festejo, a la celebración del Año Nuevo. Eso, всего хорошего. До свидания. До следующей встречи. Nos vemos en la siguiente. De nuevo, muchas gracias por la invitación, estimada. Saludos a todos. Muy buenas tardes.